yo lo he visto en el comedy, lo he visto en redes sí, en YouTube, en Inglés de Amor sí, y también en Instagram en Instagram también, mi Instagram es natalito69 natalito sí, déjame ver natalito69, el 78 ya estaba tomado después yo te explico en el comedy natalito natalito69 ah, pero me quise veo, natalio geisha tú te llamas geisha no, pero como había una geisha montes de oca y mi manager es montes de oca ay, natalio geisha en honor a ellos en honor a ellos yo me siento como tan así como tan tú estás como en tu saga yo estoy feliz porque hoy tenemos dos hoy tenemos dos hoy hay dos hola Ana Güero repáltanse no, no, no natalito, ¿qué usted se dedica? yo soy, bueno, yo era astróloga yo era astróloga pero está pululando mucho lo del cochinaje entonces yo soy coxa ahora cochinaje sí, yo soy coxa cochinaje sí, yo soy coxa pero no coxa improvisada no, 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 improvisada preparada yo hice un tutorial de YouTube de 30 minutos no, pero ya no, pues tú estás listo el tutorial era de 15 pero yo tuve que repetirlo no entendí ni a la primera me leí no, pues ya tú estás listo para la vida no, espérate y para entonar entonces me leí juventud en éxtasis volando sobre el pantano tengo el libro El Principito no lo he leído pero la intención es lo que cuenta exacto está ready está ready vivo en el caso de la vida real y la doctora por lo sé yo estoy preparada yo estoy preparada sobre el pantano esa baila o lo vivo o lo vivo ah, pero tú estás a ver no, muchacho tú alguien que tenía sueño le echó eso todo el mundo entonces yo estoy preparada para tratar estos temas de coaching y de terapias de pareja qué ay, qué bonito sí, sí yo tengo mi conferencia que la he dado a veces en el Comedy Club se llama Terapia para Parejas yo no soy terapeuta pero mi mentora me dijo que no mi mentora me dijo que no te le vete no, que no deje que algo tan insignificante como la falta de preparación me limite gracias el aire mi amor gracias yo le dije cuidado yo le dije cuidado que en el aire no me dije el aire es que algo tan insignificante como la falta de preparación que no se limite porque es positivo lo importante sí, sí declarada declarada tiene que declarar esta cosa de que el pensamiento pendejo no creen esto tú le da para allá decreta decreta y Dios no sabe si cae allá en Dubái oye tú decreta ahí te hablan pero cuídate sobre todo guarda las formas claro yo tengo un comercial no te asustes nunca me van a terminar el puño comercial yo también soy cocinera yo también soy cocinera yo tengo unos quipes pero por preparación o por qué tú le diste para allá mi amor porque no hay que hacer de todo pregúntale a Manolo no hay que hacer de todo en esto ahora que eres millonario pero antes todo mi amor no hay que hacer de todo y mi cara cuando me va cuando me va títeres baila de niños todo el que estudió el de cuero bueno talento de comercial de aceite yo fui payaso era el payaso pim pim y entonces en la noche yo volteaba las letras para eso un saludo para toda la gente entonces yo entrené a la magister que tú la conoces a la magister que te permita hoy en mala magister yo la entrega que le dije la de foco aquí fui yo que si mi amor y a Ana Simo le di un entrenamiento de cómo hablar como la doctora polo en radio ahora yo soy una maestra ay dios ay dios ay dios o sea acaso usted fue que entrenó entrenó a Philly para que usar ese tipo de media que él tiene hoy no la carterita que él tiene él tiene una carterita si si pero Philly el maestro el entrenamiento Waddy porque se lo regaló Waddy perdón yo iba a mandar un saludo yo quiero volver si vuelve si mantente el marzo es frío porque hasta ahora todo el mundo ha tenido muy frío todo muy bien aprendete el asombro exacto desde hoy te conocerán el mundo el mundo te conocerán no es por nada porque te dio en cuenta que cuando estaba en vivo ya no hacían todo eso no hay de dónde no ya no fluya ya no iba libre ya no iba libre ya no iba libre ya no iba libre ya había acabado el escritor trabajar la cosa es que tengo un comercial yo cocino tengo unos kipes se llama kipes turulo te lo come por la boca y te salen por 25 pesos señores te entró todo yo dije hasta aquí llegó la rutina me vas a matar bebe agua mi amor que te entró todo entonces estoy dando unos cursos no sé si usted sabe que Ivonne está a falta de de marido pero yo traigo un entrenamiento justamente lo que necesitamos de hecho a mí me enviaron un asistente mire tope ahí ay que chulo pero yo lo debo ahorita yo tengo wipes que yo tengo wipes yo te lo devuelvo ay señores que me dio una amenaza anda con un gilet mi chica muchacha compórtate compórtate bueno la cosa es que yo tengo algunos cursos también que estoy dando hay un curso que se llama yo lo voy a mencionar a dar golpes hay un hombre que se llama no le haga caso que ella no se maquillaba ella se maquillaba cuando no tenía amarillo no le haga caso que ella se maquillaba cuando no tenía amarillo desde ahora que ella ya está segura a nosotros nos apoya con la charla la cosa es para ti mi amor tenemos dos opciones la opción número uno es que frecuentes lugares diferentes de amor y también tenemos una fundación que regala gatos eso después para después cinco o seis años después y dos o tres gatos la cosa es la cosa es que yo vengo a hablar hoy vengo a hablar de esto yo sé que está ahora no se puede decir pájaro pero yo soy un pájaro feminista y entonces se la dejan así mira desde que tuve con un hombre tiene estar así como bien cuidada y este pelo así que no se le sale ni un solo pelito yo vine a hablar sobre cosas o puntos que puedes hacer porque la gente entiende al revés para perder tu marido en navidad ok si usted lo está haciendo y no quiere perder su marido déjelo de hacer la número uno la número uno usted va a tomar y cada vez que le esté hablando de un logro que él ha hecho de cosas que le he hecho bien de un negocio usted solamente tiene que hacer un sonidito y una expresión eso es fácil como así usted hace y mueve la boca para los dos lados cada vez que él hable algo en los grupos las dos primeras veces la deja pasar pero la segunda viene el suspiro ustedes saben que hay un suspiro límite pero voy a hablar mucho más hablando de eso miren la segunda es fuñir la mujer ya de por sí tiene que hacer eso para mantener el drama y mantener el cocorro de la nación pero hay un suspiro límite que cuando ella sabe que tiene que detenerse ustedes están en cuenta que ella llega un momento que se detiene ¿qué pasó? sí, sí, sí sí, porque el hombre hace eso es que tú llegaste al límite párate ahí cuando él empieza el suspiro entonces tú ahí es que tú vas a empezar a pelear y a discutir y trae cosas de hace siete años de dos años atrás una conversación inconclusa va con un chupi ahí el suspiro límite se puede acompañar el chupi es después que tú pasaste el límite ok, ok, ok cuando él está pensando para dónde que se va a ir después del chupi él recoge sí, él va a ir recogiendo ok, ok la siguiente es tomar siempre la precaución de tener dolores de cabezas recurrentes oh ¿cómo así? sí, a usted siempre le duele la cabeza siempre tiene un lío acuérdese con tubi siempre tubi siempre tubi siempre tubi mire, usted siempre se pone un tubi que nada más la vean con los cabellos sueltos en el trabajo cuando usted llega porque también en el camino usted va con su tubi cuando se hace el trabajo yo no sé para que la mujer van al salón ahora ¿y para qué uno le da los cuartos? ellas van al salón salen con tubi del salón para no soltar los cabellos pero en la casa tienen que hacer algunas cosas pero no se los suelgan para dormir no pueden soltar el cabello tienen que dormir con su tubi claro entonces cuando van para el trabajo para que no se les degreñen el camino ellas van con el tubi con su tubi el marido la vuelve a ver con el cabello suelto cuando están de peluña exacto usted hace eso todo el tiempo y va a perder a su marido seguro no, eso es seguro mi amor en esta navidad usted lo tiene perdido entonces tú haces lo contrario tu pelo siempre suelto practica mucho lo de suelto te va a servir mi amor cuando consigas suelto te va a servir cuando consigas entonces otra adicional y esa es como una de las más como leves que pueden ir haciendo cada vez que él vaya para un sitio dígale que usted no va y cámbiese al final y haga que él le pere haga que él le pere atención Emma yo voy para que tú no te sientas mal hoy te dice ella para que tú no te sientas mal decidir y ella tú con la llave en la mano está en la puerta y ella está en changleta dame cinco dame cinco dame cinco dame cinco si tú no querías que yo fuera no me debiste haber dicho pero tú dijiste la pregunta ¿cómo me queda esto? yo te estaba que usted va a tener un play pues tú dices tú te ves bien como quieres para no decir me gorda y por último cuando él le pregunte si usted quiere comer algo que él va a salir a comprar algo usted dice no yo no quiero nada y cuando él traje usted come de lo que él trajo hágalo siempre nunca decida y elija nada y déjale cogerlo pero yo te pregunte mi amor si tú quieres tú no me quieres dar y hago un drama y mi mundo te empieza el drama y le regala comparte pero había más muy buena la técnica para perder a tu marido natalito entonces como la gente lo sigue usted usted tiene show natalito si tenemos este lunes voy a llevar a alguien voy a llevar a aquí voy a estar libre así sin tapujos para la comunidad así así vayan todas si voy a llevar a Ariel al cómic que tiene mucho que no va si yo lo voy a llevar al cómic voy a ponerlo a brillar otra vez con un show que se llama lunes ya usted no hace la deportiva en el noticiero de cabada así que francamente no 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 qué pasa no y al contrario muchacho mi amor mira yo he ido cuentos yo he ido cuentos se me salvó cabada yo lo respeto y Valsovia mi Instagram es natalito69 por aquí porque esto es mutuo o sea es el coaching es para que todos tengamos algo muchas gracias natalito muy bien natalito vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.